Es lo que hacemos en Puerto Montt en realidad. Folclor vida, mezclamos las danzas tradicionales y vamos haciendo al público que participe. Y dice así, la nave de Perú ya. Las manos se activan. Nos vamos a despedir con esta nave, con mucho cariño para ustedes. ¡Arriba! La nave de Pedro Huichamán va a comenzar el baile de Pedro Huichamán que ya con el sombrero viene en su lugar. Que ya con el sombrero viene en su lugar. ¡Aquí a tu vida, niña, buscamos los brincones! Porque cantaba lindo como ratones. Porque cantaba lindo como ratones. ¡Búscate a uno, chicas! ¡Uno con plata, pero eso! A la primera vuelta, vuelta te darás. A la segunda vuelta, siéntate, niña. A la segunda vuelta, siéntate, niña. ¡Eh! ¡Vamos tú, buscá la ventana! Tira la vuelta solo, que te ayudará. Tira la vuelta solo, que te ayudará. ¡Búscate, búscate, búscate! ¡Búscate, búscate a uno! ¡Búscate, búscate, búscate! ¡Búscate, búscate, búscate! ¡Búscate, búscate! ¡Búscate, búscate, búscate! ¡Búscate, búscate! ¡Búscate, búscate! ¡Búscate, búscate! ¡Búscate, búscate! Búscate, búscate!